Aquí va a pasar, eso también, y te digo a ti No siento a par de ti, no sé si me ha gustado el día Ya que quiero un consejo de mi casa Pero pues yo no sé mucho que es el que me ha gustado el día De manera que me dio tema Pero este, que yo a ti Más de este, que tengo a ti con el Que tengo que enviar, que me ha gustado el día Así, al verbo, lo que te gustaba ¿Me estás teniendo? Inmedible, sembrada, de ilusión Hoy los guardos, como el amado De ver en el fondo de mi corazón Tal parece que aun siento el mismo beso En mi zona, de sueño, de zona El recorrer lo día que el mundo se enferma De ver como me doy la mente Pero yo le decía a mi mamá Yo creo que está aquí, yo le decía a mi barriera De mi dedo, de mi boca De mi dedo, de mi dedo De mi dedo Porque yo le decía a mi mamá De mi papo No sé lo que tienes Es asumir lo que tienes No sé nada más Es asumir Asumir Oye, mi mamá, como yo le decía Mira, vamos a bañar Mira, yo me hice la tienda Me estoy bien Y abajo dentro dos meses Me dice, mira, te quedas Por la vida mía Me despido Con una hermosa Vuelve pronto a calvarme Que me muero Si presto no me digas Por la vida mía Retorna vida mía, con una irresistible Vuelve pronto a calmarme, vuelve pronto Si pienso no me digas mi dolor A conmover tu corazón, no la canto Ya no puedo vivir de vos de ti Tan solo me sostiene la esperanza Porque ella vive eternamente en ti